Ibero Radio Conectados con tu mundo Política, polémica y diversidad en la radio Poliversia con Luz Manzano Muy buenos días a nuestros queridos oyentes Una vez más con ustedes aquí en Poliversia con Luz Manzano Para nosotros un placer poder llevarles un programa más Una emisión más, una producción más Para que pueda llegar información internacional a su casita A través del trabajo que hacemos nosotros desde casita Recordemos entonces que es tiempo de cierre de cuarentena Y seguimos trabajando desde nuestras casas Para darles la mejor información, la información más actualizada Respecto a lo que está pasando en nuestro mundo mundial Desde este rinconcito Luz Marina Manzano Y nuestra querida Vicky en controles desde casita Rápidamente vamos a iniciar Vamos a ver qué está ocurriendo en nuestro mundo mundial Y el día de hoy les tengo un tema súper interesante Dada las circunstancias de un mundo post pandemia Que se está reactivando económicamente Y que más de una vez por allí en redes sociales He comentado caramba pues preparémonos Porque pareciera realmente en ocasiones Con las situaciones a veces hasta surrealistas Que han ocurrido que realmente fuera el fin del mundo Pues para algunos escépticos algo realmente increíble ha ocurrido Y algunos artistas, algunos genios, algunos científicos Han dado forma a esta iniciativa que sin duda nos pone a pensar Si realmente tiene un tiempo de caucidad nuestro mundo mundial Y es que efectivamente dadas las consecuencias de los cambios climáticos Dadas los efectos del cambio climático En Nueva York han creado un reloj gigante Que muestra el tiempo que nos queda para frenar el cambio climático Esta noticia es de CNN en español Y nos dice que este reloj gigante muestra el tiempo Es un reloj digital Y es un enorme recordatorio De que no pueden retrasarse más las acciones decisivas Para enfrentar la crisis climática Los artistas detrás del proyecto Se basaron en los cálculos de expertos alemanes Estudios que se realizaron en Berlín Han detallado cuál es el tiempo aproximado que le queda al mundo Cuánto tiempo nos queda Dice la nota Y explica por acá el periodista Que este reloj gigante actualmente está marcando Que quedan 7 años con aproximadamente 3 meses Marcando fecha actual de septiembre 2020 Para poder reducir los movimientos que generan el cambio climático El calentamiento global específicamente Para reducir las emisiones de carbono que están generando los cambios climáticos Es decir, de aquí a 7 años Todavía es reversible el efecto humano sobre la Tierra Es lo que explica este proyecto Después de los 7 años Los cambios que se han generado Por efectos del cambio climático Serán irreversibles Y marcando entonces pauta con esta nota Podemos iniciar el tema de hoy Que habla entonces Y les quiero comentar entonces Sobre las finanzas verdes Las finanzas verdes y las economías En un mundo post pandemia Las economías mundiales Que en estos momentos están haciendo maromas Literalmente Desde todos los rubros Para movilizar esas finanzas Y que pueda reactivarse Realmente Al 100% Cada una de las actividades económicas Dentro de cada país Y este concepto de finanzas verdes También es muy actual Es muy nuevo Vamos a ver un poquito Qué es lo que se está diciendo Qué es lo que se está hablando Al respecto Casualmente En estas fechas En las que Los líderes mundiales Toman palabra Toman voz En la asamblea general Recordemos que La ONU Tiene Su aniversario En los meses de septiembre De cada año Así que En estos días Va a haber mucha noticia De qué hablar Con cada uno De los discursos Que van a dar Los presidentes De los distintos países A nivel mundial En este foro Internacional En el cual Se permite Dar voz De los problemas Más importantes De cada uno De los países Sin duda Entonces Darán mucho De qué hablar Será mucha La noticia Que se va a producir En las fechas Actuales Del mes De septiembre Así que No le pierdan La pauta A lo que Tendrán que decir Los líderes mundiales En un mundo Post pandemia Que intenta De todas las formas Posibles En estos momentos Reactivarse Reactivar La economía Movilizar De nuevo Cada una De sus actividades Económicas Vamos rápidamente A ver un poco Qué nos dicen Las notas Vamos a actualizarnos En términos De lo que es Este nuevo concepto Y nos vamos Por acá Con Una noticia Del periódico Del periódico Punto Com BBVA Sigue Fortaleciendo Las finanzas Verdes Para mitigar El cambio Climático Recordemos Que este Banco Español Es uno De los bancos Mejor posicionados A nivel mundial Y dice Por acá Hace dos Años Y medio Que BBVA Lanzó su compromiso 2025 Y ya ha conseguido Movilizar 40.082 millones De euros Para finanzas Sostenibles Lo que representa El 40% De su objetivo Que busca Cumplir Con la consecución De los objetivos De desarrollo Sostenible Los ODS De las Naciones Unidas Y a los retos Derivados Del Acuerdo De París Sobre el clima Esta cifra Incluye Operaciones En financiación Verde 62% Inclusión Financiera Y emprendimiento 13% Infraestructuras Sostenibles Y Agribusiness 11% Y movilización Sostenible Con un 14% Este compromiso 2025 De este banco Está basado En tres líneas De actuación Financiar Para contribuir A frenar El cambio Climático Y conseguir El cumplimiento De los ODS Mediante La movilización De 100.000 Millones De euros Entre 2018 Y 2025 Integrar Los riesgos Ambientales Y sociales Asociados A la actividad Del banco Para minimizar Los potenciales Impactos Negativos Directos E indirectos E involucrar A todos Los grupos De interés Para impulsar De forma Colectiva La contribución Del sector Financiero Al desarrollo Sostenible La entidad Ofrece A sus clientes Sus capacidades Conocimientos Y experiencia Para facilitarles Un asesoramiento Superior De soluciones De financiación Sostenible Y es pionero En referencia Mundial En préstamos Y productos Financieros Verdes En el 2019 El banco Concedió Un total De 10.176 Millones De euros En préstamos Sostenibles A los que Se han añadido Otros 6.309 Millones En el primer Semestre Del 2020 Sumando Un total De 23.904 Millones Movilizados Desde el 2018 Así también En cuanto A proyectos Sostenibles El banco Financió El año Pasado Propuestas Por un Importe Total De 1.142 Millones De euros Principalmente En el sector De las energías Renovables Perdón Repito La cifra 1.142 Millones De euros Principalmente En el sector De energías Renovables Durante Los seis Primeros Meses De 2020 Esta cifra Ha aumentado En 479 Millones De euros Entre las Principales Operaciones Destacan La financiación De tres Parques Eólicos En Italia 11 En España Y el primer Parque Eólico Marino En Francia Interesantísimo Sin duda Cómo Se están Llevando A cabo Acciones En este Caso Desde este Banco En particular A través Del cual Se generan Financiamientos Para proyectos Ecológicos Y además Algunos Préstamos Que permitan Actividades Sostenibles Vamos con esta Nota En referencia Un poco A lo que Les platicaba Acerca De los discursos De los discursos Que se van A llevar A cabo Próximamente Esta es TheMundo Spooning News .com Y dice Los líderes Mundiales Toman la palabra Ante la Asamblea General De la ONU La Asamblea General De la ONU Abre Sus 75 Períodos De sesiones De manera Virtual Donde Los líderes De al menos Una Treintena De Países Presentan Su discurso En el primer Día De sesión Con los temas Más Relevantes De la Agenda Internacional El secretario General De la ONU Antonio Guterres Abre el 75 Período De sesiones Desde la Sede De la ONU Destacando La lucha Que asumieron Los países Del mundo Para combatir La propagación De la Pandemia Por Coronavirus Así Entre los Primeros Puntos Se dice Que hay que Evitar Una Nueva Guerra Fría Guterres Llamó A los Estados Miembros A Frenar Los Conflictos Armados En Curso Hasta Finales De 2020 Y Evitar Una Nueva Guerra Fría En Medio De La Pandemia Sobre La Guerra Comercial Entre Estados Unidos Y China Dijo Que No Se Podía Permitir Un Futuro Con Las Dos Economías Más Grandes Dividiendo El Mundo En Una Gran Fractura Cada Una De Sus Propias Reglas Financieras Y Capacidades Tecnológicas El Jefe De La ONU También Instó A Israel Y Palestina A Comprometerse Con Las Nuevas Conversaciones De Paz Para Alcanzar Una Solución De Dos Estados Y Resolver Un Conflicto De Décadas Así Dice También La Nota Que El Presidente De Estados Unidos Donald Trump Pidió A ONU Que Se Responsabilice A China Por Sus Acciones Sobre La Pandemia Del Coronavirus Además Enfatizó Que La ONU Debe Enfocarse En Problemas Globales Como El Terrorismo La Limpieza Étnica De Grupos Religiosos Minoritarios La Trata Y Otros Temas Sobre Israel En Particular Dijo Que Estados Unidos Planea Anunciar Más Acuerdos De Paz El Acuerdo Firmado Con Los Emiratos Árabes Unidos Es Un Tratado De Paz Para El Establecimiento De Relaciones Diplomáticas Y La Plena Normalización De Las Relaciones Con Israel Mientras Que Con Bahrein Se Firmó Una Declaración De Paz Explica También La Nota Que La Pueden Leer Un Poco Más Desglosada Allí En La Web Dice El Jefe De Estado Chino Xi Jinping Aseguró Que Su País Ofrecerá A La ONU 50 Millones De Dólares Adicionales Para La Lucha Contra Las Consecuencias De Su Intervención El Presidente Chino Rechazó Cualquier Intento De Politizar La Pandemia Y Destacó Que Sus Vacunas Contra El COVID-19 Se Encuentran En La Fase De Ensayos Clínicos A Tiempo De Hablar Sobre La Experiencia Del COVID-19 En El Mundo Enfatizó Que Es Importante Estar Preparados Para Otros Retos Globales Pues Esta Pandemia Podría No Ser La Última Crisis Que Enfrente La Humanidad Así También La Nota Explica Que El Mandatario Ruso Vladimir Putin Inició Su Discurso Haciendo Incapié En Los Intentos De Politizar La Historia Sobre La Segunda Guerra Mundial Por Otro Lado Subrayó La Importancia De Mantener De Las Naciones Unidas Caramba Que Conveniente Pues Este Derecho A veto De Las Cinco Potencias Nucleares Y Vencedoras En La Segunda Guerra Mundial Refleja El Balance Real Político Militar El Presidente Ruso Desortó Que La ONU Como Cualquier Organización Internacional Debe Adaptarse A Las Realidades Del Mundo Contemporáneo Además Recordó Que La Carta De La ONU Sigue Siendo El Fundamento Del Derecho Internacional Respecto A La Economía Mundial Dijo Que Llevará Mucho Tiempo Recuperarse De La Pandemia Y Se Tendrán Que Buscar Soluciones Efectivas De Manera Conjunta Para ello Abogó Por Los Corredores Verdes En El Comercio Internacional En General Indicó Que La Liberación Del Comercio Internacional De Los Obstáculos Las Prohibiciones Las Limitaciones Y Las Contribuiría A Recuperar El Crecimiento Global Y Reducir El Desempleo Respecto A La Salud Mundial Putin Aseguró Que Rusia Contribuirá A Reforzar El Potencial Cualitativo De La OMS Con Un Alto Interés Además El Mandatario Propuso Una Teleconferencia De Alto Nivel Con Participación De Todos Los Estados Interesados En Cooperar En La Elaboración De Vacunas Contra El Coronavirus Así También Explica La Nota Por supuesto Cada País Va Se va Exponiendo En Estos Discursos Y También Dice La Nota Es Bastante Larga La Nota De Verdad Les Exhorto A Que La Revisen Está Muy Excelentemente Redactada Y Vamos Con Esta Parte De La Nota Dice El Presidente Argentino Pide En La ONU Que La Vacuna Contra El COVID-19 Sea Un Bien Público Global El Presidente Aseguró Que Su País Cumplirá Los Compromisos Asumidos Con El Fondo Monetario Internacional El Mandatario No Obstante Aclaró Que Evitará Poner En Riesgo Las Condiciones Que Permitan La Reactivación Económica Y La Construcción De Un Sendero De Desarrollo Inclusivo Y Sostenible Así También Va Hablando De Cómo Se Han Visto Comprometidos Los PIBs Dentro De La Recuperación Económica En Verdad Muy Muy Concreta Y Bastante Resumida La Nota Pero También Desglosada En Cómo Han Sido Cómo Ha Sido El Inicio De Estos Discursos Dentro De La Asamblea General De La ONU Vamos Con Otra Nota Para Ir Viendo Entonces Cuál Es La Nueva Forma A Través De La Cual Las Finanzas Podrían Ser Sostenibles A Través De Nuevas Estrategias Para Un Mundo Post Pandemia Que Se Encuentra Realmente Presionado En Buscar Recuperaciones Económicas Y Por Supuesto Todas Las Formas De Mantener Sustentable La Vida Saliendo Entonces De Una Pandemia Que Como Siempre Comento Nos Ha Sorprendido A Todos En El Año 2020 Vamos Vamos Esta Nota Que Es De Misiones Online Punto Net Vamos A ver Que Nos Dice COVID-19 Y El Cambio Climático Y Esta Dice Que La Actual Pandemia Viene A Recordarnos El Vínculo Sensible Entre La Salud Humana Y La Naturaleza Y La Importancia De Mantener El Equilibrio De Los Ecosistemas Para Evitar Situaciones De Emergencia Como La Del Presente La Conducta Humana Está Llevando A Una Pérdida Severa De La Biodiversidad Cambiando La Interacción Animal Humano Y Distorsionando Los Procesos Del Ecosistema Que Regulan La Salud Planetaria Y Controlan Además Muchos Servicios De Los Que Dependemos Las Personas Viven Las Consecuencias Del Cambio Climático Que Incluyen Cambios En Los Patrones Climáticos El Aumento Del Nivel Del Mar Y Los Fenómenos Meteorológicos Más Extremos Mientras Tanto Las Emisiones De Gases De Efecto Invernadero Causadas Por Las Actividades Humanas Hacen Que Esta Amenaza Aumenten La Pandemia Ha Impactado Sin Duda El Ambiente Pero ¿Cuánto Es De Positiva Para El Cambio Climático? Los Datos Son Contundentes Registros Más Recientes La Pandemia Del Coronavirus Ha Generado La Mayor Caída En La Emisión De Dióxido De Carbono De La Que Se Tenga Registro En La Historia La Actividad Aeronáutica Se Redujo Y El Tránsito Terrestre También Además El Consumo De Energía El Comercio Y La Actividad Industrial Se Han Reducido Notablemente En El Mundo Por Lo Hasta Junio Del 2020 La NASA Ha Detectado Una Disminución De Gases Contaminantes En La Atmósfera Los Sismólogos Han Notado Que La Tierra Ha Vibrado Menos Pero Esta Situación General No Termina De Ser Alentadora Dado Que Está Directamente Relacionada A Los Efectos Temporales De La Pandemia Varios Informes Indican Que Estamos Viviendo Una Caída Sin Precedentes En La Misión De Dióxido De Carbono En Este Sentido La Directora Ejecutiva Del Programa De la ONU Para El Medio Ambiente Y Secretaria General Adjunta De la ONU Manifestó Que Los Impactos Relacionados A La Reducción De Emisiones De Gases De Efecto Invernadero Se Deben Directamente A La Crisis Económica Que El Mundo Vivió Durante La Pandemia La Agencia De Energía La Caída Global Del Carbón Será De Un 8% Disminuyéndose Entre 4% Y 8% De Las Emisiones Para Este Año Lo Que Representa Entre 2.000 Y 3.000 Millones De Toneladas Menos De Gas En La Atmósfera Uno De Los Sectores De Mayor Impacto En La Disminución De Emisiones De Dióxido De Carbono Ha Sido El Transporte Tanto Terrestre Como Aéreo Siendo El Primero El Más Significativo En Los Últimos 100 Años Varias Crises Han Significado Una Disminución De Las Emisiones De Dióxido De Carbono Derivadas Del Petróleo Gas Y Carbón Como Lo Fue La Gripe Española La Gran Depresión Y El Fin De La Segunda Guerra Mundial Pero La Caída Más Importante Sin Duda La Causado El Coronavirus Ha Detectado Caídas Entre El 20 Y El 30 Por Ciento Entre Algunas Regiones Como Italia China Y Estados Unidos Este Es Emitido Por Motores De Vehículos Plantas De Energía Y Complejos Industriales En Este Marco Los Precios Del Petróleo Se Han Desplomado Causando También Un Impacto Importante Mientras Tanto Tímidamente Se Ven Algunas Iniciativas A Favor Del Ambiente En El Marco Del Coronavirus Como En París Con La Habilitación De Ciclovías Y El Plan De Reducir El Uso De Autos Y Priorizar A Peatones Y Ciclistas En Milán En Este Caso En Italia Sin Embargo El Panorama Es Complejo Dado Que Las Grandes Potencias Como China Y Estados Unidos Han Visto Como La Pandemia Destruye Su Economía Y Están Desesperadas Por Volver A Los Niveles De Producción Anteriores Al Virus O Sea Recurriendo A Confiables Combustibles Fósiles Encontrándose En El Dilema Entre El Rescate A Las Empresas O Industrias Contaminantes Y Usar Ese Rescate Para Imponer Reformas Con Enfoque Ambiental O Dejar Que Vuelvan Al Uso Intensivo Del Carbono Como Medida Más Rápida En Este Marco Y Ante El Descredito Del Calentamiento Global Donald Trump Ha Decidido Ayudar A Las Compañías Petroleras Por Otro Lado China Aprobó En Marzo Pasado La Operación De Plantas Impulsadas Por Carbón En Una Cantidad Mayor Que El Año Pasado Son El Centro De Investigaciones Ambientales Global Energy Monitor Y Además Invertirá En Construcción De Infraestructuras Carboneras En Varios Países En Vías De Desarrollo Dando Señales Claras De La Decisión De Impulsar Sus Industrias Luego De La Caída Producida Por La Pandemia Lo Cierto Es Que Para Lograr La Reducción Notable En Las Cantidades De Dióxido De Carbono En La Atmósfera Se Debera Lograr Una Disminución Sostenida Del 10% A Nivel Global En El Uso De Combustibles Fósiles Durante Un Año Según El Instituto De Oceanografía Scripps De La Universidad De San Diego La NASA Advierte Que La Disminución En Las Emisiones De Gases Como El Dióxido De Carbono Necesitaría Ocurrir Durante Un Periodo De Tiempo Largo Y Sostenido Para Que Pueda Tener Un Impacto Medible En El Clima Ahora Bien Si En El Mundo Se Ha Visto Un Futuro Sombrío Con La Aparición Del COVID 19 Los Efectos De Un Calentamiento Global De 3 4 Grados Centígrados A Fines De Siglo Nos Presenta Un Nivel De Incertidumbre De Incertidumbre Completamente Diferente Incluso En Términos De Salud La Acción Temprana Dentro De Una Agenda De Trabajo A Largo Plazo Para Abordar El Cambio Climático Evitar La Destrucción Y Fragmentación De Hábitats Y Revertir La Pérdida De Biodiversidad Reducir La Contaminación Y Mejorar La Gestión De Desechos Será Fundamental Para Una Recuperación Transformadora Y Ecológica En Este Caso Toman Vital Importancia Los Programas De Apoyo Económico Y Paquetes De Estímulo Fiscal Para Recuperar El Camino Hacia El Desarrollo Sostenible Con La Reconversión De Industrias La Creación De Empleos Verdes Y El Acceso A La Tecnología Limpia En Este Marco El COVID Se Presenta Como Una Nueva Oportunidad Para Cambiar El Rumbo De Las Economías Y Los Procesos Industriales En Un Informe Del Instituto Para La Economía Del Clima Claramente Se Establece Que Los Paquetes De Financiación Para La Inversión Pública Y Privada Son El Camino Para La Recuperación Económica Post Pandemia Por Su Parte Para El Programa De Las Naciones Unidas Para El Medio Ambiente Y Otras Organizaciones Los Paquetes De Estímulos Fiscales A Gran Escala Son Una Oportunidad Para Colocar A Las Economías Y Sociedades En Un Camino Más Resiliente En La Línea Con La Agenda De Desarrollo Sostenible Esto Según Ligia Noronha Director De La División De Economía De Penuma Según El Informe Sobre Las Brechas De Emisiones 2019 Del Penuma Se Debe Reducir Las Emisiones Globales En Un Porcentaje De 7.6 Por Ciento Cada Año Durante Esta Década Si Queremos Limitar El Aumento De Temperatura De 1.5 Grados Centígrados Para Fines De Siglo Esto Significa Que Todos Los Países Del Mundo Quintupliquen La Ambición De Sus Compromisos Climáticos Mediante Claros Compromisos Políticas Y Acciones La Agenda 2030 Con Los Objetivos De Desarrollo Sostenible Y El Acuerdo De París Sobre El Cambio Climático Siguen Siendo Nuestra Mayor Oportunidad Para Lograr Un Futuro Mejor Seguramente Y De Haber Avanzado Más Rápido En Estos Procesos El Mundo Hubiera Estado Mejor Equipado Para Hacer Frente A La COVID-19 Con Sistemas De Salud Más Fuertes Menos Personas En Situación De Pobreza Menor Desigualdad De Género Un Medio Ambiente Más Saludable Y Sociedades Más Resilientes Así Esta Nota Está Bastante Bastante Desarrollada Tema Incluso Agrega Unas Conclusiones Y En Verdad Les Hago La Referencia A Que Puedan Leerla Con Calma Se Tomarán Al Menos Unos Cinco Diez Minutos Vale La Pena Realmente Hacer Un Desglose De La Información Que Nos Provee Vamos Con Otra Nota Para Seguir Comprendiendo Entonces ¿Cuál Es El Nuevo Panorama De Esta Reactivación Económica Y Qué Es Esto De Las Famosas Finanzas Verdes Vamos Con monitoreconomico punto Org Dice Comisión Europea Llama A Mantener Apoyo Financiero Mientras Dure El COVID 19 La Presidenta De La Comisión Europea Ursula von der Leyen Instó A Mantener El Respaldo Financiero Sin Descuidar La Sostenibilidad Fiscal Mientras La Pandemia De Coronavirus Siga Suponiendo Una Amenaza Para Las Economías De Los Países De La Unión Europea La Recuperación Económica Tras La Pandemia Copó Parte Del Debate Celebrado En El Parlamento Europeo Institución Que Debe Dar Luz Verde Antes De Que Concluya El Año Al Fondo De Recuperación De 750 Mil Millones De Euros Y El Presupuesto Plurianual De 1.074 Billones Pactados Por Los Líderes Comunitarios En Julio Para Responder A La Crisis La Política Alemana Dejó Claro Que Nuestros Que Nuestras Economías Necesitan Un Apoyo Político Continuado Y Debemos Lograr Un Delicado Equilibrio Entre Proporcionar Respaldo Financiero Y Garantizar Sostenibilidad Fiscal Von Der Legend Recalcó Que La Recuperación Significa También Una Oportunidad Para Evolucionar Hacia Una Economía Verde Y Digital Y De Manera Tal Que Anuncia Que Un 37% Del Fondo De Recuperación Irá Destinado A Financiar Objetivos Del Pacto Verde Europeo Y Un 20% A Digitalización Además Anunció Que Bruselas Se ha fijado El objetivo De financiar El 30% De Dicho Fondo De 750.000 Millones De Euros A A Través De Bonos Verdes Dice Entonces Somos Líderes Mundiales En Finanzas Verdes Y El Mayor Emisor De Bonos Verdes En Todo El Mundo Lideramos El Camino Para Desarrollar Un Estándar De Bonos Verdes De La Unión Europea Enfatizó La Presidenta Comunitaria También Se Refirió A Que El Fondo De Recuperación Debe Invertir En Como Baterías De Hidrógeno Renovación De Edificios Y Puntos De Recarga De Vehículos Eléctricos Asimismo Dijo Que La Unión Europea Necesita Un Plan Digital Común Como Metas Claramente Definidas Para 2030 En Áreas Como La Conectividad Las Habilidades Y Los Servicios Públicos Guiándose Por El Derecho A La Privacidad Y Estar Conectados La Libertad De Expresión El Libre Flujo De Datos Y La Ciberseguridad Wonder Legend Se Refirió Igualmente A La Estrategia Industrial Que Se Presentó En Marzo Para Liderar La Transición Verde Y Digital Y Consideró Que Los Últimos Seis Meses Solo La Han Acelerado Y Ahora Con El Nuevo Panorama Abierto Por La Pandemia Cuentan Con Adaptarla En La Primera Mitad Del 2021 Así Como El Marco Legal Sobre La Competencia A Largo Plazo Consideró Que No Hay Mejor Manera De Afianzar La Estabilidad Y La Competitividad Que Por Medio De Una Unión Económica Y Que Sea Por Medio De Una Unión Económica Y Monetaria Ella Recordó Que A Causa De La Pandemia La CE Actuó Rápidamente Para Flexibilizar Sus Normas De Ayudas Estatales Y Autorizó Más De Tres Billones De Euros Para Apoyar A La Industria Y Las Empresas Mientras Que El Banco Central Europeo Tomó Acciones Decisivas En 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 Tiempo Récord Dijo La Unión Europea Ha Aplicado Sus Propias Herramientas Comunes Para Completar Los Estabilizadores Fiscales Nacionales Así Recordó Que Las Pymes Son El Motor De La Economía Y Lo Serán De La Recuperación Y Que Acerca De 40 Millones De Personas Han Solicitado Apoyo A Esquemas Como Los Expedientes De Regulación Temporal De Empleo Los Famosos ERTE Apuntó Que 16 Estados Miembros De Lituania A España Recibirán Pronto Cerca De 90 Mil Millones Del Programa Comunitario De Mitigación De Los Riesgos De Desempleo Llamado SURE Que Protegerá Millones De Empleos La Política Alemana Dijo También Que Presentará Una Propuesta Legislativa Para Apoyar A Los Estados Miembros A Crear Un Marco Para Salarios Mínimos Algo A Lo Que Consideró Que Todo El Mundo Debe Tener Derecho Pese A Que No Existe En Todos Los Países De La Unión O En Algunos No Permite Evitar El Riesgo De Pobreza Así Este Tipo De Estrategias Sin Duda Se Convierten Entonces En Ejemplo Para Cómo Van Actuar Las Organizaciones Regionales De Este Lado Del Mundo Y En Especial Qué Estrategias Van A A A Aplicar Los Gobernantes Por Acá En Latinoamérica Para Poder Mitigar La Crisis Económica Que Se Ha Generado Bajo El Tiempo De Pandemia Y Lo Que Vendrá Siendo Ahora El Tiempo Post Pandemia Vamos Con Esta Nota De Va De Va Negocios Punto Com Va Negocios Punto Com Y Nos Va A Decir Estado Economía Verde Y Digitalización La Apuesta Mundial A La Recuperación Con América Latina Hoy Como Epicentro Del Coronavirus Y Rebrotas En Estados Unidos Y Europa El Mundo Ya Elabora Planes De Recuperación Económica Para La Post Pandemia Cada Uno Con Sus Características Propias Pero En Todos Los Casos Con Un Denominador Común El Estado Como Gran Impulsor De La Reactivación En Segundo Lugar Una Apuesta Importante Por La Llamada Economía Verde Y El Avance En Las Tecnologías Nuevas Y La Digitalización Competitividad Y Las Vidas De La Población En Estados Unidos Sumergido A Campaña En En La Que Actualmente Se En En Donald Trump Busca Esta Relección Tanto Él Como El Candidato Opositor Joe Biden Apuntan A La Reactivación De La Economía Con Recetas Divergentes Trump Trump Postula Un Plan Que Tiene Tres Ejes Principales Estimular El Empleo Nacional Mantener Estímulos Fiscales Y Aumentar El Gasto En Infraestructura La Idea Del Gobernante Es Estimular La Creación De Empleo Mediante Una Gran Inversión Pública En Infraestructura Estimada En Unos Dos Billones De Dólares Junto Con Eso Una Extensión De Su Reforma Fiscal Sobre Rentas En La Ley De Empleos Y Reducción De Impuestos Que Expirará En 2025 Que Entre Otros Puntos Rebaja El Impuesto Que Pagan Las Empresas Del 35 Al 21 Por Ciento Para Que Reinviertan En El País Biden Por Su Parte Quiere Aumentar El Salario Mínimo Al Menos 15 Dólares La Hora Una Medida Que Goza De Popularidad Entre Los Jóvenes Y Que Batalla Del Partido Demócrata En 2020 Además Propone Poner Fin Al Pago De Salarios Por Debajo Del Mínimo Para Los Trabajadores Que Reciben Propinas Y Anticipa Que Eliminará Los Recortes De Impuestos De La Era Trump Que Solo Ven En Las Empresas Y Los Millonarios Con Su Plan Reconstruir Mejor Propone Que El Gobierno Federal Invierta 700.000 Millones De Dólares Investigación Y Tecnología Fabricados En Estados Unidos De La Mano Del Fortalecimiento De Las Llamadas Leyes Con Preproductos Estadounidenses A Diferencia De Trump Buscará Una Economía Más Verde Para Lo Cual Promete Una Inversión De Dos Billones En Energía Limpia Argumentando Que Impulsar La Producción Verde Ayudará A La Clase Trabajadora Que Realiza La Mayor De Esos Trabajos Y Se Comprometió A Alcanzar Una Economía De Energía Limpia Al 100% Para El 2050 Describiendo Al Cambio Climático Como El Desafío Que Definirá El Futuro Del País Así Por Su Parte Dentro De La Propuesta Europea La Economía Verde Parece Ser El Foco A Apuntar Por Parte De Los Principales Países De La Unión Europea En La Tarea De La Reconstrucción Post Pandemia En Este Sentido Se Orientará Al Menos El 30% De Los 750 Mil Millones De Euros Del Fondo De Recuperación Que Los 27 Miembros Del Bloque Acordaron A Fines De Julio Último Las Dos Mayores Economías Del Continente Alemania Y Francia Ya Anticiparon Sus Planes Para La Post Pandemia La Administración De Angela Merkel Adelantó Que Seguirán Los Beneficios Para Las Empresas Que Mantengan Los Puestos De Trabajo El Impulso Principal Irá Dirigido A La Adecuación Tecnológica Del Sistema Productivo De La Mano De La Generación Energética Con Foco En Fuentes Renovables Y Menos Emisoras De Contaminación Francia Va En Un Sentido Similar Con Un Plan Que Establece Reducción De Impuestos A Las Empresas Y Particulares Para Reubicar La Producción De Sectores Considerados Impulsar El Empleo Joven Y Avanzar En La Renovación Del Parque Automotor Que Estará Cada Vez Más Orientado A La Locomación Eléctrica Así Como Lo Escuchan A La Locomación Eléctrica En Ese Contexto Habrá Subsidios Para Renovar Energéticamente Edificios Tanto Públicos Como Privados Entre Ellos Escuelas Hospitales Y Para Apoyar A Empresas De Investigación E Innovación Apuntando Al Desarrollo Del Hidrógeno Como Fuente De Energía Vamos Con América Latina Y Dentro De Esta Nota Se hace hincapié En Que En América Latina Y El Caribe El papel Del Estado También Apunta A Ser Fundamental Al Respecto La Cepal Indicó La Importancia De Mantener Los Subsidios Directos En La Forma De Un Ingreso Básico Universal La Comisión Económica Para América Latina Y El Caribe Propone Que Los Gobiernos Garanticen Transferencias Monetarias Temporales Inmediatas Para Satisfacer Necesidades Básicas Y Sostener El Consumo De Los Hogares Para El Mediano Y Largo Plazo El Organismo Reitera Que El Alcance De Esas Transferencias Debe Ser Permanente Ir Más Allá De Las Personas En Situación De Pobreza Y Llegar A Amplios Estratos De La Población Muy Vulnerables A Caer En Ella Lo Que Permitiría Avanzar Hacia Un Ingreso Básico Universal Para Asegurar El Derecho Básico A La Sobrevivencia Respecto De Las Propuestas Para Reactivar La Economía Mientras Organismos Como El BID Y La Propia Cepal Apuntan Por Inversión En Digitalización Infraestructuras Y Mejora De Los Servicios Algunos Gobiernos Ya Están Poniendo Manos A La Obra Uno De Los Países Que Hizo Punta En El Anuncio De Planes Para La Post Pandemia Junto Con Argentina Fue Chile Uno De Los Más Golpeados Por el Coronavirus Así Sebastián Piñera Anunció La Puesta En Marcha De Un Plan De Reactivación Económica Enfocado En Promover La Inversión Pública Y Privada Recuperar Los Empleos Y Apoyar A Las Pymes Es Un Plan De 6 Puntos Que Contiene Subsidios A La Contratación De Mano De Obra Para Beneficiar Hasta Un Millón De Personas Con Un Costo Cercano De Los 2 Millones De Dólares Incluirá También La Implementación De Un Plan De Inversiones Públicas En Infraestructura Física Social Y Digital Con Prioridad En Construcción De Viviendas Carreteras Puertos Aeropuertos Hospitales Escuelas Parques Y Centros Deportivos Con Una Orientación Sustentable La Inversión Pública En El Período 2020 2022 Alcanzará 30 Millones De Dólares De Los Cuales 4 4.500 Millones Corresponden A La Inversión Adicional Con Una Capacidad De Ganar 250 Mil Nuevos Empleos Con Obras Que Desarrollarán En Todas Las Regiones Del País Interesante Sin duda Esta Nota Desglosa Cómo Las Acciones Que Se Llevarán Próximamente En Las Distintas Regiones Pueden Tener Un Efecto O Un Impacto Positivo Para Poder Reactivar Las Economías Realmente Me Puedo Quedar Corta En La Cantidad De Artículos Que Ya Se Están Gestando Para Anunciar Lo Que Será Una Nueva Búsqueda De Sostenibilidad Del Sistema Financiero De Las Actividades Económicas Desde Distintas Aristas Desde Distintas Partes Del Mundo Buscando Entonces Esta Recuperación Post Pandemia Así Es Pues Son Varios Los Artículos Que Presentan Entonces Esta Nueva Forma De Accesar A La Recuperación Económica A Través De El Concepto De Las Finanzas Verdes Vamos Entonces A Cerrar La Emisión Del Día De Hoy Con Una Nota Que Nos Permita Ver Un Poquito Más Y Vamos A Cerrar Con Esta Nota De Es Punto Noticias Punto Yahu Punto Com Y Dice Post Pandemia Oportunidad Para Mundo Más Verde E Inteligente La Titular Del Fondo Monetario Internacional Recordó Que La Emergencia Sanitaria Dejará A 170 Países Con Economías Más Pequeñas Que Al Comienzo De Este 2020 Y Habrá Más Deuda Déficit Desempleos Así Como Riesgos De Que Crezcan Desigualdad Y Pobreza Todo Eso Sucederá A menos Que No Actuemos Advirtió Al Anticipar En La Presentación De La Reunión 2021 Del Foro Económico Mundial Que En Enero Próximo Se Centrará En El Gran Reinicio Tras La Actual Pandemia Para Que La Nueva Etapa De Crecimiento Sea Más Verde Se Necesita Que Los Gobiernos Inviertan Y Fomenten Inversiones Privadas En Proyectos Bajos En Carbón Y Resiliencia Climática Y Subrayó Que Muchos De Esos Planes Pueden Generar Empleos Como Ejemplos Cito Acciones De Restauración De Suelos Manglares Y Reforestación Así Como Construcción De Edificios Acordes Al Clima Además De Que Llamó A Pensar En Sectores Donde La Reducción De Carbón Sea Objeto De Proyectos En Alianza Pública Y Privada Sin duda Como Les digo Ya van Varias Notas Que Vale La Pena Recalcar El Día De Hoy Me He Extendido Un Poquito Más De Verdad Vale La Pena Que Puedan Echar Por Ahí Un Ojito A Las Distintas Páginas Que En Estos Momentos Nos Ofrecen Notas Y Noticias En Cuanto A Este Nuevo Tema De Las Finanzas Verdes Si Se Dan Cuenta El Objetivo Es Claro La Reducción De Las Emisiones De Dióxido De Carbono En Congruencia Por Supuesto Al Famoso Acuerdo De París Y En Este Caso Buscando Las Energías Más Limpias Buscando Proyectos Y Así También Préstamos Y Financiamientos Para Proyectos Que Sean De Tipo Sustentable En Estos Momentos Las Acciones De Los Distintos Organismos Internacionales Van Orientados A Recapitular A Volver A Ver Cuáles Fueron En Este Caso A Volver A Ver Hacia Atrás Cuáles Fueron Los Errores Que Se Tuvo En Las Distintas Acciones No Solamente Gubernamentales Sino De Tipo Invernadero Que Realmente Como Bien Dije Al Inicio Del Programa Están Poniendo Una Fecha De Caucidad A La Vida En La Tierra Es Un Momento Bastante Interesante Puesto Que La Reactivación Económica Viene Con Acciones De Tipo Orientados Hacia La Tecnología En Este Caso Hacia La Digitalización Y También Hacia La Búsqueda De Proyectos De Tipo Verde Como Bien Dicen Por Allí Las Notas En Este Caso Hacia Las Reforestaciones Hacia Que Los Edificios Tengan En Cuenta El Aspecto Del Clima Hacia Que Las Empresas Sean De Tipo Más Sustentable Los Empleos Sean Orientados Al Trabajo Por La Naturaleza También Y Sin Duda Esto Va A Generar Movilización Económica De Otra Forma De Vida De Nuevas Formas De Vida Como Bien Lo He Platicado En Distintos Programas Recientes En El Actual 2020 Para Mí Ha sido Un Placer En Verdad Me Encantaría Ampliar Mucho Más Este Tema Es Mucha La Tela Por Cortar Les Invito Entonces A Buscar Estas Páginas Webs Y Todas Aquellas Referentes A Este Nuevo Tema De Las Finanzas Verdes Y Que Por Supuesto Podamos Seguir Manteniéndonos Con Un Mínimo De Salud Y Bienestar Dentro De Los Nuevos Meses Los Nuevos Años Y Las Nuevas Generaciones Para Para Mí Ha Sido Un Placer Espero Se Encuentren Con Un Mínimo De Bien Y Así Les Envío Saludos Desde Casita Y Por supuesto Unas Felicidades Unas Felicitaciones Un Día Más A Nuestro Gran Equipo De Ibero Radio Y A Nuestra Querida Vicky Un Saludo Allí Trabajando Desde Casita Saludos A Nuestros Queridos Profesores De Ibero Americana De Puebla Y A Nuestros Queridos Estudiantes Que Hacen Un Gran Esfuerzo Diario Por Mantenerse De Manera Online Sacando Adelante Sus Materias Muchas Felicidades Muchachos Pues Que Tengan Un Excelente Periodo De Jornada De Trabajo Y Que Estén Muy Bien Un Saludo Y Esperamos Escucharnos En Una Próxima Emisión Saludos Más De Política Polémica Y Diversidad En Nuestra Próxima Emisión Poliversia Con Luz Manzano La Ibero Te Escucha Exprésalo En Ibero Radio